Cumplen dos años de matrimonio. Ellos ya están aquí enamorados y bronceados. ¡Ay, qué regio! Porque acaban de llegar de... No, no, no soy choca, no soy choca, por si acaso, no soy choca. Bienvenidos y felicidades por los dos años, bodas de algodón. Gracias, gracias. ¡Ah, qué felices, ¿no? Ya dos años, qué rápido ha pasado realmente. Bueno, me faltó. Están enamorados, bronceados y pelados también porque te veo bien pelada. ¡Acu, no te quemes! De todo el sol. Bueno, sí, estuvimos unas cortas vacaciones con los bebés, paseando un poquito, no solamente por nuestro aniversario, sino también, bueno, para que se diviertan los niños y también por la despedida de mi hija que ya... Después de tres meses, vi las fotos de su viaje. Fue una semana espectacular. Te noto, te noto, te noto, te noto, te noto, empachado de amor. ¡Oh, estás en chaco, te veo flaco! Ha sido el viaje, ha sido el viaje. También que me he bajado todo el bufé, hermano, por allá. Sí, se nota. Tequila también. Se nota. Tequila y te viene por tus historias, puro tequila y tequila, pero está bien, porque el amor hay que festejar, hay que brindar. Pero yo no sé, yo tengo una idea, ¿qué les parece si ustedes como pareja nos demuestran su amor bailando un poquito de bachata? Ya, bueno, pero es delito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y nos vemos, Alison, Eri, Eri, Alison. Chicos, vamos a suspirar por nuestros amigos. ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Qué bonito que viva el amor! Y este video es para ustedes. Sí. Algún día. ¿Cómo se hace?